Yo creo que es importante distinguir dos órdenes de consideración. En primer término tenemos los resultados económicos más inmediatos, cuantificables, a partir de la implementación del TLC que lleva ya cuatro años. Y podemos decir a ciencia cierta que este es un acuerdo que ha resultado sumamente positivo. En ese periodo de tiempo se han duplicado los flujos comerciales entre los dos países. Y este es un dato particularmente notorio. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos ha atravesado durante este periodo una crisis económica importante, con lo cual el TLC con Estados Unidos ha servido para blindarnos de los vaivenes típicos del ciclo económico norteamericano. Desde esa perspectiva ha sido un acuerdo sumamente... Ese es un orden de consideraciones. Hay un segundo orden de consideraciones que es igual o más importante y tiene que ver con cómo a partir de este acuerdo el Perú logra consolidar una política estratégica en lo comercial que ha permitido que hoy por hoy hayamos podido alcanzar acuerdos comerciales con muchos otros países, todos usando el modelo del TLC con Estados Unidos. Hoy por hoy tenemos acuerdos que cubren a más de 50 países en el mundo. Los principales mercados de exportación para los productos peruanos son aquellos en los que ya tenemos un ingreso libre de aranceles. Y en consecuencia tenemos una situación realmente positiva como consecuencia nuevamente de este primer acuerdo que negociamos. Así que yo diría que en ambos órdenes de consideraciones el balance es supremamente positivo. A ver, yo creo que habían dos cuestionamientos de fondo que resultaron a la postre injustificados. En primer término la preocupación manifestada sobre todo por un grupo de agricultores que señalaban que como consecuencia de este acuerdo íbamos a tener el descalabro en el sector agrícola. Nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, lo que vemos es una tendencia expansiva respecto a la producción del campo peruano. Además, el periodo posterior a la negociación del TLC ha coincidido con un pico en el precio de los commodities agropecuarios que ha tenido como consecuencia mejoras importantísimas en la calidad de vida de los agricultores. Así que en términos globales, este ha resultado un acuerdo, al menos hasta el momento, que ha sido sumamente positivo para los agricultores. No solamente por el creciente ingreso de los productos de agroexportación peruanos a los mercados norteamericanos en condiciones favorables. Además, con la posibilidad de evitar el tipo de restricciones sanitarias y fitosanitarias que enfrentábamos en el pasado como consecuencia directa de las disciplinas acordadas en el TLC. Sino también porque se han ido incorporando a la modernidad en el campo crecientes grupos de agricultores. Entonces, el TLC ha tenido consecuencias especialmente positivas en el campo. El segundo cuestionamiento tenía que ver con el impacto supuesto de este TLC sobre el acceso a la salud y la situación de los laboratorios peruanos. Sobre esto último, hay que apuntar que los laboratorios peruanos han incrementado sus ventas de medicamentos que en general los peruanos, como consecuencia de la prosperidad resultado de este crecimiento económico sostenido, vamos mejorando nuestras condiciones de acceso a servicios de salud. Lo que echa por la borda este cuestionamiento que se propuso en su momento, que este era un acuerdo que al fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual y concretamente de los datos de prueba, iba a tener consecuencias nefastas para el acceso a la salud pública. Eso no ha ocurrido y en consecuencia podemos decir que los dos grandes cuestionamientos que se proponían en su momento han quedado plenamente superados. La realidad nos demuestra que este escenario cataclísmico que se presentaba no ha sido real. Gracias.